La Iguana.tv, 10 años de verdad. Siria, este país sigue en guerra y en defensa de su soberanía. Su territorio fue minado de mercenarios provenientes de todas partes del mundo y su gobierno acusado, sin pruebas, de utilizar armas químicas contra la población civil. En su momento, China y Rusia impusieron su veto ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para evitar una actuación militar de la OTAN. Pero esto no evitó que su pueblo sufriera, aunque no terminara como Libia y como Afganistán. Hay que recordar que todo esto fue precedido de sanciones financieras que siempre anticipan a una intervención militar. Tras ese recuento, resulta curioso cómo ante el tiroteo de sanciones que ha recibido Rusia desde el 24 de febrero de 2022, algunos ciudadanos actúen con absoluta indiferencia como si eso no les afectara. ¿Somos o no somos los mismos? Hoy cierro con palabras del embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, Samuel Moncada. Si seguimos divididos, nos matan. Gracias por seguir nuestra investigación, por cada like y por suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita de notificaciones, porque informarse es un derecho y un deber urgente. La iguana.tv La verdad hecha tendencia.